¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy su amigo y servidor Freddy Castillo Transmitiéndoles otra vez aquí por esta su página Freddy Metal Show El día de hoy tenemos dos grandes invitados de la banda A aceptar directamente desde Uruguay Para todos ustedes, ¿cómo están, chicos? Buenas, ¿cómo están? Bien, bien, bien ¿Y ustedes cómo están? Cuéntenme, ¿cómo está el clima por allá? Bien, ¿todo bien? Ahora refresco un poco ¡Qué bien! Demasiado calor Si no me equivoco, son de Montevideo, ¿verdad? Montevideo, sí, es verdad Bueno, vamos a empezar la entrevista Cuéntenos, ¿cómo se forma After Dark? Bueno, After Dark se comenzó formando en el 2018 Por otro miembro que ya no pertenece a la banda El miembro fundador, Gabriel Y bueno, después nos fuimos sumando de a poco Se sumó el Start primero Y después yo me incorporé al tiempito Y empezamos a... En realidad empezamos haciendo covers Como la mayoría de las bandas Como para conocernos Y bueno, luego empezamos a componer Lo que vendría siendo nuestro primer álbum Claro, claro A raíz de diferentes convocatorias En Facebook se fue componiendo la formación actual Que somos actualmente Leticia en las voces Yo soy guitarra y segunda voz Está Olexi, que es el otro guitarrista Está Marcelo en el bajo Adrián en teclados Y Seba en batería Somos seis en total Claro que sí Y nos pueden contar ¿Cómo se fueron uniendo los demás integrantes? Por favor Sí, fue medio complicado encontrar Dar con los miembros actuales Pasaron varios músicos En todo el proceso de evolución de la banda Especial bateristas Sí, más que nada bateristas Sí Bueno, era más complicado Y bueno, antes nos manejábamos mucho Con lo que son los samplers De batería Tanto de batería como de teclado Los poníamos de fondo Y bueno, ensayábamos arriba de eso Mientras no teníamos la formación completa Hasta que fuimos integrando distintos músicos Que se fueron... Bueno, ahora la formación actual Ya está bien definida por suerte Pero nos costó bastante Con los músicos adecuados Claro que sí, claro que sí Es como en todas las bandas Siempre al principio Batallan un poquito Hasta que ya van encontrando su forma Y en cuestión Y en cuestión ¿Qué bandas influyen a After Dark? Tenemos a Evanescence como nuestra principal influencia Y en menor medida A la cuna Coil Eso a nivel de nuestro sonido como banda Después tenemos diferentes influencias A nivel individual Que son bastante variadas Variadas Muy variadas Sí Claro que sí Y nos pueden contar algo sobre su álbum debut Que... Por favor Bueno, fue un trabajo bastante complejo Porque nos tocó un año complicado Sobre todo Con el tema de la pandemia Estábamos ensayando Bastante activamente Y se nos cortaron un poco Los ensayos presenciales Por el tema de la pandemia Pero seguimos En actividad compositiva Y fuimos viendo De buscarle la vuelta Como para poder grabar las maquetas Que fueron lo que después Se fue definiendo En el estudio Ya de cara más a la grabación De lo que sería cada canción Que la verdad fue complicado Pero... Es todo un proceso, claro Pero... Creo que... Para la cantidad de complicaciones Que surgieron Lo hicimos relativamente Éxitos Todavía falta un poquito Limar algunos detalles Pero... Creo que para el año que viene El 2021 Ya a principios de 2021 Ya estaríamos Pudiendo mostrar algo más Sí, todo sale bien Sí Claro que sí Claro que sí Como... Como todos Nos ha afectado esta pandemia ¿Nos pueden contar ¿Cómo le afectó a la banda Esta pandemia Llamada COVID-19 Que ha estado Muy difícil? Sí, un poco como decía Leti Nos afectó Más que nada En el tema de De los ensayos Que estuvimos un tiempito parados Que... Que... Había empezado todo el asunto Habíamos parado En ensayar Además de que Justo había coincidido Que nos habíamos quedado Sin algunos miembros Estábamos siendo tres En ese momento Y bueno Hicimos parado también Un poco por ese motivo Hasta que eventualmente Vimos con los miembros actuales Este... Y a pesar de todo Bueno Este... Eventualmente pudimos Retomar los ensayos ¿No? Darles la debida Constancia Para... Para hablar Digamos La práctica El ritmo Eso es Eso es lo importante Y otra pregunta Que les quiero Que les quiero hacer Y quizás Y quizás Casi no les preguntarán O les preguntan ¿Cómo es el ambiente En la banda? ¿Cómo se mantienen unidos A... Bueno En esta pandemia Principalmente? Bueno Más que nada Mediante grupos De... Whatsapp Y Telegram Usamos Este... Nos mantenemos Bastante comunicados Por suerte Tenemos Una buena Comunicación Y conexión Con todos O sea Como quien dice Amigos Una banda Generalmente Se forma como algo Muy familiar Y... Bueno Estamos siempre En comunicación Como para ver Cómo seguimos Con Con los diferentes Procesos A seguir Hablando Sí Siempre fue así Desde este primer momento Siempre se buscó Eh... Mantener El... El valor humano Como quien dice Por... Por sobre todo Los aspectos más Técnicos Por así decirlo De la banda O sea Que quedara Este más como Vínculo de Amistoso entre todos Más que simplemente Meros compañeros de banda Claro 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 Y también Otro punto Otro punto Que quiero Tocar es De que El pasado 25 De noviembre Se publicó El primer sencillo Del álbum Titulado The Edge Of Destiny Nos pueden platicar Un poquito ¿Cómo se fue Formando este sencillo? Y por qué Y por qué Escogieron ese tema Para lanzarlo Claro El por qué De la canción ¿El por qué? Yo creo que Que fue Medio que Por... Fue más que nada Porque es la canción Más completa De... De el álbum Es el estilo Claro Es digamos La más al... Al grano Dentro de lo que Es el álbum Este... Porque Iba a ser mejor Esa elección ¿No? De ese sencillo Que cualquier otra Que probablemente No hubiese tenido Tanta... Tanta pegada Por así decirlo Este... Por eso elegimos esa Que es la que En un todo Define Nuestro... Nuestro sonido Eh... De meta El alternativo Este... Además de que Bueno Eventualmente Cuando saquemos Otro adelanto Mostraremos Este... Otras facetas Del sonido Que va a tener el álbum Que es Un tanto Eh... Heterogéneo Dentro del estilo Es decir Que cuando uno Escuja el álbum No se va a encontrar Con todo Canciones así Iguales O sea Que suenen parecidas O sea Sino que hay diferentes Matices En momentos más Eh... Acelerados Y momentos más Más calmos Para darle La debida variedad Claro Claro Y ahí les va Que la otra Pregunta De que habla De que habla La música De After Dark Las letras Si Las letras Son Bastante Variadas También Pero En realidad Son Más que nada Tienen un enfoque personal Sí Son Son experiencias Personales Formas De expresar Distintas Situaciones Que hemos Atravesado Más que nada La estat y yo Que somos Los que componemos Las letras Por el momento A no ser que Alguien o otro Se quiera sumar Este Es básicamente Eso Siempre con un enfoque Bastante Bastante Metafórico Cuéntenos Cuando Cuando están Componiendo Entre ustedes Dos Se van compartiendo Ideas O Van en el mismo Canal Desde Desde un principio En realidad Eso Varía Bastante Hay una En particular Que le hicimos Medio en conjunto Porque Se nos dificultó Bastante En cuanto a la Estructura De la canción Y Y bueno Resolvimos Poner un poquito De De letra Hicimos como Una colaboración Exacto De resto De letra Nos la repartimos Entre ella y yo Hacemos mitad y mitad Excelente Excelente O sea No es que las Hagamos en conjunto Sino que Cada uno Igual Igual Nos compartimos Como para Ver Que Claro Que detalles Se puede corregir Si claro Lo que yo me refiero Es Es cuando Cuando la banda Uno dice Quiere ir por este camino Y el otro dice Sabes que Quiere ir por el otro Pero Tenemos Tenemos que Que arreglarlo Para Para hacer una misma canción Y así Seguir el mismo camino A eso A que se le llama Lluvia De De ideas Y eso Está muy bien De su parte Y también Otra pregunta Que les quiero hacer ¿Por qué After Dark? ¿El nombre? Sí El nombre salió De nada de casualidad Surgieron varias Alternativas Sí No me acuerdo mucho Ahora cuántas Habrán surgido Pero Eran tres o cuatro Más o menos Y Bueno Fue como medio Por votación Una cosa así Que Vimos con Con After Dark Habían Pero Nos gustó más Sonaba mejor Sí En cuestión de Por detrás Sí, sí En cuestión de Que de recitales Nos pueden Mencionar En dónde En qué parte De Uruguay Han estado O con qué bandas Han compartido Escenario No Ah, bueno No hemos presentado En vivo todavía No O sea, independientemente Hemos tocado En vivo Cada uno Con sus respectivos Proyectos Anteriores Pero Como banda Nunca nos hemos Presentado En vivo La idea sería Presentar Poder presentar El álbum Pero Dadas las circunstancias De la pandemia Es como Muy incierto Todo Claro que sí En temas De la pandemia ¿Cómo ¿Cómo se vive En especial En Uruguay? ¿Nos pueden Platicar un poquito Cómo se vive Ahí En lugares Donde ustedes Radican? Creo que sí Bueno En cuanto a lo que se refiere Toques Estaban haciendo Algunas presentaciones En vivo Con Las respectivas Medidas De distanciamiento Y protocolos Sanitarios Pero No sé cómo Va a seguir Todo Realmente Porque empezaron A aumentar Los casos Y Siempre Es algo Que está En constante Cambio Y poner Más restricciones Y todo Otra vez Claro 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 Vía streaming En cuestión Del Del álbum ¿Ya tienen Fecha Para que salga O Todavía aún no? No Eso lo vamos a anunciar En las redes En cuanto Este definido Ok Muy bien Y en cuestión En cuestión Ya Adelanto Sí Sí Claro que sí En cuestión De gustos Personales En cuestión De la voz Lau ¿Qué bandas Te influyeron A ti En la parte Vocal? Wow Es muy variada La influencia En realidad Porque Escucho Metal En particular Desde que tengo Uso de Razón Entonces Bien Empecé Escuchando Metal Más clásico Como puede ser Metallica Iron Maiden Podría seguir The Purple Hay muchísimas bandas Que me influenciaron Y bueno Después Cuando Más por el 2000 Conocí Evanescence Me gustó mucho La manera De expresarse De Emily Y por ese lado Creo que es Una fuerte Influencia Pero También tengo Otras Que Que no puedo Evitar O sea Hay varias De Cranberries Alanis Morrisset Por ejemplo También Me pudo Influenciar Bastante Y bueno Bandas Clásicas Como las que Nombré anteriormente También De hecho Escucho Grunge También O sea Es muy Muy variado Mi estilo Vocal Excelente Lestar Para ti Para ti Que bandas Fueron Tus influencias Y un poco Como a De ti También Fueron Bastante Variadas Aunque yo mismo Como compositor Soy muy Diverso Este Tiendo a componer Siempre en Múltiples Estilos O sea Ya sea Este Con After Dark Que Trato de tener La influencia Más definida Dentro de lo que se va En Essence La Cuna Coil Y puede que hasta Algo de De Paradise Lost Pero después Para Para mi Otro proyecto Tengo otras Influencias Diferentes Y pues Todo lo que compongo Cine Solitario Como el Estar También Es muy Variado Pero Concretamente Con After Dark Que está Todo regado Dentro De lo que es La influencia Que define Al estilo La banda Es decir El estilo De metal alternativo Claro que sí En En el mundo De metal alternativo Es como Ustedes dicen Hay muchos Hay muchos sonidos Y muchos ritmos En especial a mí A mí también Que me gusta Y estuve escuchando Su Su sencillo Y en verdad Que me Que me parece Muy 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 bueno Los felicito En verdad Gracias Y también Y también Les quiero decir Ustedes En sí Ya sé que Que son metal alternativo Pero es En sí En un género En cual se Definirían Si tuvieran Que Que escoger Uno solamente ¿Más de? Y es metal alternativo Más que nada No hay Este Yo por lo menos No me atrevería A encasillar A la banda En un género Porque Este Hay diferentes Vertientes Por las que puede Apuntar Cada canción O sea Son Diferentes Aristas Del metal alternativo Que recorremos Este Mismo con este Álbum Nuestro El El Entonces sería Muy difícil Elegir Este Encasillarnos Por ejemplo En el Gothic metal O En el Estilo que fuera Porque en realidad Tenemos Ciertos Elementos De aquí Allá Que es lo que Compone nuestro Estilo De metal Alternativo En todo Sí Además es como Medio difícil El hecho De ser objetivos En cuanto a Vernos de afuera Y darnos cuenta Qué género Vendría siendo En particular Lo que queremos Transmitir Capaz que otros De afuera Nos ven distinto Pueden tener Diversas opiniones Porque es muy variado En realidad O sea De canción a canción Creo que varía bastante Claro que sí ¿Cuántos temas Cuántos temas Van a componer El El Nuevo Album Tienen Once canciones El álbum De esas Once canciones Nos Pueden adelantar Nombres O nos puede Publicamos El Tracklist Hace Un Quintito En nuestra página En Facebook Y en Instagram También está Este Para los que quieran Pueden entrar A la página Y lo buscan Está ahí A la vista Está todo publicado Claro que sí Y Y en sí Y en sí En todo En todo momento After Dark Se mantiene unido A pesar de De la pandemia Si digo Con el tema De la pandemia En cuestión Musical Que Que va a seguir Para After Dark Eso creo que el tiempo Lo dirá De momento Queremos Este Lanzar el álbum Y Bueno Ir concretando Nuestras etapas De cara a poder Empezar a presentarnos En vivo Que es Digamos Lo que Más nos surge De ser ¿No? Sí Por transmisión También Puede ser Porque Como no sabemos Cómo se va a dar Todo Con el tema Presencial En sí Tenemos O sea Manejamos esa alternativa De poder hacerlo Mediante streaming Hacer una Una breve presentación De O del álbum O de algunas canciones Como para que Nos vean también En escena Y no solo Se queden con Con la música Escuchada Digamos Sí, sí Tienen toda la razón Así que Amigos promotores De festivales online Aquí está Una banda Que busca Una oportunidad Ellos son After Dark En verdad Traen una muy Muy buena Propuesta La vez pasada Estaba Estaba Entrevistando A unos amigos De Argentina Que se llama Sangre de Raíz Ellos también Tocan Más o menos Que lo mismo Que ustedes Y en verdad Se escuchan Geniales Los felicito Nuevamente Pero En sí After Dark Va Va en buen En buen camino A pesar A pesar de que Yo nada más Escucho Una sola canción Sé Sé que Sé que Ustedes Que le echan ganas Y van a seguir Adelante Como siempre A pesar Que de todo Y Y ya Y ya para cerrar Esta entrevista Qué mensaje Que les quieren Le quieren dejar A todos Sus fans De agradecimiento Más que nada Siempre Nos sentimos Realmente Apoyados Con Todos los que nos siguen En las redes Que siempre están Apoyando de alguna forma Compartiendo Comentando O Haciéndonos Llegar Este Su Calidez Se siente mucho De eso Y La verdad que es muy Muy gratificante Y nos impulsa A seguir Por más Y gracias a ti También por la De nada De nada De nada En verdad Cuando Cuando estén En el disco Completamente Espero Tenerlos otra vez Aquí Ya Y ahora sí Ya Hablando Totalmente Sobre el disco Pero para mí Es un honor Que ustedes Estén aquí Recuerden Este Esta es su página Su canal Y siempre van a ser Bienvenidos aquí Y Y algo que Y algo con lo que Deseo Concluir Se cortó Ah bueno Con lo que De desenconcluir Miren Pero antes Les mando Un saludo Desde Venezuela Ah bien Es parte de la Banda Laverno Para que vean Para que vean Para que vean Que si tienen Fans Bien Y he visto Y he visto el apoyo Que el Que les dan Eso está muy bien Que de Que de parte De 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 todos Ustedes Que están muy atentos A redes sociales En eso sí Los felicito Y Bueno De nada Amigos Hemos concluido Esta entrevista Con After Dark En verdad Muchas gracias Hermanos Nuevamente Y Y los Y nos vemos pronto En este estreno Del álbum Muchas gracias Freddy Ha sido un gusto De nada Al gusto Del mío Y amigos Nos vemos hasta la próxima En otra entrevista Recuerden Próximamente vamos a tener De vuelta After Dark Aquí En este Tu canal Y página No importa por donde Nos estés viendo Y También Que me faltó algo Para cerrar Yo sé que vienen aquí Aquí Anotados Pero Nos pueden decir Sus redes sociales Por favor Sí Nos pueden encontrar En Facebook Como After Dark Uy Ponen After Dark O After Dark Official Uy Y salimos enseguida También en Instagram Como After Dark Uy También Uy es por Uruguay Uy es por Uruguay Uy es por Uruguay Aunque Aunque ustedes Aunque ustedes Que ya lo aclararon Es por Uruguay 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 Ra 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 Bueno Un saludo Desde México Y nos vemos Hermanos Cuídense Bye bye Gracias Gracias Igualmente T